Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie, Rosioclosium williancianum y Rosioclosium grande. El Rosioclosium williancianum es originario de Costa Rica, de Honduras y de Guatemala. Se encuentra a una altura de mil metros sobre el nivel del mar en bosques densos. Es una planta epífita. Esta planta tiene la característica de que sus pseudovulvos son redondos y con filo, que se juntan y se ve como un filo en el borde lateral. Es una planta que se produce muy bien, nos está yendo muy bien con ella, porque ella tiende a florecer todos los años y lo hace exuberantemente bien. Podemos tener floraciones por inflorescencia entre 8 y 12 flores. En cambio, el Rosioclosium grande no tiene más de 4 a 6 flores. Es una planta que sus flores duran bastante, pueden durar de un mes a mes y medio. Y aquí la ventaja de lo que estamos viendo hoy es que se diferencian fácilmente por el tamaño de la flor. Los pseudovulvos pueden crecer un poquito más, pero más o menos tenemos unos pseudovulvos alrededor de 7 centímetros, lo cual hace una planta muy vistosa, muy llamativa y es una planta digna de tener en una colección. No es fácil ver una planta en este momento, tenemos una planta con 2, 4, 6, 8, 9 inflorescencias en una materia de este tamaño, lo cual hace ser una planta show. Esta planta induce su floración a la misma vez que induce la brotación de nuevos brotes para la floración del próximo año. Es una planta que en el momento, toda planta se debe fertilizar o repetir la fertilización con osmocote. Esta planta la fertilizamos con osmocote cada vez que induce floración, porque si induce floración y a la vez se está induciendo brotes nuevos, esos brotes nuevos necesito que tengan vigor y fuerza, por eso las fertilizo, para que esos bulbos crezcan más y se diferencien frente a la brotación de los bulbos del año anterior, para así lograr en el tiempo panículas y floraciones más altas y más abundantes en flores por inflorescencia y un poquito de flores un poquito más grandes. Esta planta, le cuento que cuando la resembramos, se hizo un experimento porque teníamos una planta un poquito más grande y esa planta la partimos en tres plantas. Y una la dejamos en el lugar de floración permanente, que es un lugar donde, muy cerquita a las miltonias, en un invernadero de clima medio, con una buena calidad de luz, y esta planta la llevamos, una de ellas la llevamos a un lugar más oscuro, un poquito más oscuro, donde le cae la lluvia permanentemente, acuérdense que aquí tenemos unas precipitaciones promedio de 2.200 milímetros al año, quiere decir que le cae muy buena agua, y esta planta realmente nos ha demostrado que es en ese lugar donde hay mucha pluviometría, y donde tiene un poquito más de sombra, es en el lugar donde tuvimos mucho mayor floración. Por esa razón, todas las plantas de este Rosoglossum willancianum, lo vamos a pasar a un lugar de lluvia, para que siempre que le caiga agua en esta zona, a ella le caiga todo el agua que quiera, para así lograr unas mejores floraciones y un crecimiento más exuberante de la planta. Esto es lo importante de hacer ensayos y poner las plantas en diferentes lugares, porque donde uno la tiene, uno está contento, pero al cambiarla, algunas plantas cuando se partan, es la mejor oportunidad de buscar otras ideas, a ver si podemos lograr mejores brotaciones y mejores floraciones. El medio de siembra para esta planta, acuérdense, estamos hablando de una planta epífita, mil metros sobre el nivel del mar, bosque nublado o bosque oscuro, digámoslo así, entonces, y con esta calidad de pseudobulvos, quiere decir que la planta necesita, o ella me está indicando, que necesita un medio de siembra de partículas más o menos entre uno y dos centímetros de diámetro o de tamaño, y donde tengo una proporción con 50% de medio de cáscara de pino y 50% de piedra caliza. Ese medio, ella me ha demostrado que es el ideal, porque también tengo una calidad de raíces gruesas, la cual ella navega muy bien en ese tipo de medio. Esta planta en el invernadero, aquí como en todas las plantas, la estamos remojando dos veces a la semana, exuberantemente bien, en las horas de la mañana, para que esa planta con esa remojada es suficiente para que ella crezca perfectamente bien. ¡Suscríbete al canal!